Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión ¿Cuál alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero a mi lado Viene consolando Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol A los pueblos todos Del linaje humano Cristo quiere darles Plena salvación También una casa para cada hermano, fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. 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 Más allá del sol.